Pensé que se conectó por aquí el estetoscopio a los altavoces. Lo pongo por aquí y... ¿Le ha gustado, señor Berman? ¡Qué gracioso, de verdad! ¡Muy bueno! Señor Berman, esperamos aquí. Espere, espere. Será mejor que pruebe dos veces. ¿Quiere que lo haga? ¿Utiliza usted mucho el jacuzzi? Todos sus espermatozoides llevan albornoz. Lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura de su esperma. Eso resolverá el problema.